Este 26, 27 y 28 de agosto de 2022 se lleva a cabo el séptimo Festival Mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la más destacada celebración internacional del romanticismo latinoamericano en tres diferentes conciertos, con la participación de más de 20 artistas en escena cada día y la presencia de más de 15 países bajo la dirección artística de Rodrigo de la Cadena y el acompañamiento de la Orquesta Mexicana del Bolero con el repertorio más importante de la época de oro hasta la actualidad. Dedicado a los Panchos y el requinto de Gaby Vargas, Malena Burque y Meme Solís de Cuba y el compositor español Alejandro Jaén. No te puedes perder ni un solo día de este acontecimiento musical único en el mundo. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Séptimo Festival Mundial del Bolero.